Debes entender algo importante Tú eres quien determina tu existencia Y quien determina tu futuro Cuando tenías tres años Dijiste Que ganarías el mundial contra Brasil No prometiste Tú para nosotros eres como Maradona en Argentina Donde terminan mis habilidades Comienza mi fe Visita solo latino.net Donde terminan mis habilidades Donde terminan mis habilidades Donde terminan mis habilidades Gracias.